Hola, mi nombre es Daniela, yo estoy desde Brasil, estudio español, tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ves con S y ves con Z? Hola, responde a tu pregunta entre la diferencia de las palabras ves con S y ves con Z es que ves con S es la segunda persona del singular del verbo ver, por ejemplo, si miras por la ventana ves el mar, cuando te pones lentes ves mejor, y ves con Z se refiere al tiempo específico en que se ejecuta una acción aunque no concluye el tiempo, por ejemplo, cada vez que vengo a verte ya no estás o en los cuentos había una vez. Espero haber respondido a tu pregunta y recuerda, si tienes más dudas envíanos un video. Adiós.